Muchas cosas pueden cambiar el color de las heces, incluidas las vitaminas, infecciones y ciertos alimentos. Algunos problemas médicos subyacientes como la vesícula biliar y la enfermedad hepática. También pueden cambiar estas últimas el color. Cuando los adultos tienen heces blancas, sin otro tipo de síntoma, generalmente lo más seguro es esperar y ver si las heces se vuelven a la normalidad. Cuando los niños y sobre todo los bebés tienen un tipo de heces muy pálidas, deber de ir al médico lo antes posible. En este vídeo te voy a decir las seis causas que pueden ser para que tus heces sean de este color tan pálido, es decir, de color blanco. Algunos alimentos pueden aclarar el color de las heces, especialmente los alimentos grasos a los que contienen algún tipo de colorante. También las vitaminas que incluyen hierro pueden cambiar el color de las heces a marrón oscuro. Está bien que las deposiciones sean más ligeras de lo habitual de vez en cuando, sin embargo, si son de color blanco o color arcilla, podría significar que una persona tiene una afección médica subyacente. La giardisis es una infección que puede devolver las heces claras o de color amarillo brillante. Y este nombre tan raro es un parásito intestinal muy común, el cual causa la infección. Una persona puede contraer este parásito al beber agua contaminada o estar en contacto cercano con alguien que tiene esta infección. Ciertas drogas y medicamentos pueden dañar el hígado, especialmente cuando una persona toma más de la dosis que recomienda el médico o los propios fabricantes. También el tomar medicamentos por cuenta propia puede hacer que las heces se vuelvan más pálidas, concretamente con analgésicos de venta libre o sobre todo exceso de estos últimos. Lo mejor es dejar de tomar el medicamento y consultar a un médico lo antes posible. La vesícula biliar retiene la bilis y se encuentra en la parte superior derecha del estómago, al lado del hígado. Y durante la digestión la vesícula biliar libera bilis a los intestinos a través del conducto biliar. Las enfermedades de la vesícula pueden cambiar el color de las heces, de hecho los cambia. En cuanto a los tratamientos para los problemas de la vesícula depende de la causa. Un médico puede tener que extraer cálculos biliares, ya sea quirúrgicamente o con medicamentos para disolverlos. Y una persona puede vivir una vida muy normal sin su vesícula, por lo que un médico la puede estirpar sin ningún problema. Pero esto te lo tiene que decir el médico. Los problemas con el hígado o los conductos biliares pueden hacer que tus heces sean completamente blancas. Y también muchos tipos de enfermedad hepática como pueden ser enfermedades infecciosas como hepatitis A, B o C, daño hepático por consumo de alcohol. Enfermedades del hígado graso como obesidad o los que consumen una dieta muy alta en grasas, comida rápida, pizzas y toda esa mierda. Enfermedades autoinmunes que ocurren cuando el cuerpo ataca las células del hígado. Fallo de otros órganos, cáncer de hígado, quistes hepáticos. Y el tratamiento para la enfermedad hepática depende de la afección específica, es decir, de qué tipo de enfermedad tienes y de cuánto ha progresado esta. Para una enfermedad hepática leve una persona solo necesitará medicamentos y hacer algún cambio en el estilo de su vida. En cuanto a las personas con enfermedad hepática más grave pueden necesitar un trasplante de hígado. Es decir, es un tema bastante serio este último. Las enfermedades del páncreas pueden dificultar que este órgano secrete jugos pancreáticos en el sistema digestivo. Esto puede hacer que la comida se mueva muy rápido a través del intestino causando heces de color blanco e incluso de aspecto grasiento. Algunas condiciones que pueden causar la pancreatitis es hinchazón e inflamación del páncreas. Esto incluye infecciones, cálculos biliares, consumo excesivo de alcohol, dieta alta en grasas o en último caso cáncer de páncreas. Por último solo te quiero decir que si te ha servido este vídeo y te importa tu salud por favor te suscribas porque solo así seguiré subiendo contenido. Gracias. 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 Gracias.